podría volver a repetir estaba habilitado solamente una entrada ya tu lo pasabas para la otra entrada el rojo se ha habilitado o no se ha habilitado o puede ser habilitado cada puerto está asignado a una IP entonces si usted lo pasa no le va a funcionar el blanco estaba en el rojo cuando llegaron ustedes así como usted ahorita así estaba funcionando y ese computador este también estaba funcionando y el que agritar es si el de eso la noticia es que agritar de donde y de donde uno de acá puede ser computar luego allá